Él se llama... ¿Qué llamas? Debo seguir con Arles Debo seguir con Arles Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás alta De verme cada día De compartir tu cama De domingos al fútbol Metir el camisal Y dices que el amor Igual que ella pasa Y tú y yo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has llorado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Nuestro no soy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado el bolso que te Si me llamas, para decirme que te engañas, que ya de nuestro amor no queda nada Que se buscó otro olvido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias, por las mañanas Y dices que el amor, igual que llega a pasar, el tuyo se marchó, por las ventanas Y te encontró el lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de cartel, y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel destino que nunca esperaste, no esperas hoy Y salva y salva cae, buscando amor